Vámonos, creeps. ¿Por qué, tío? Lo más divertido es bloquear los disparos de tus amigos para proteger a tus enemigos. ¡Ayuda, ayuda, ayuda! A ver... Hackeo... A qué nivel está esto? Hagan mucho daño los homens. Difícil. ¿Seguro? Que estamos muy tontos todos. Oigo un toro. Está abajo. Un chillón de esta. Ya no está. ¡Suscríbete! Está muerto. Por aquí. Los pulmones abiertos, yo qué sé. ¿Dónde estáis? ¿Cómo habéis llegado ahí? Estoy perdido. WTF hoy, estamos detrás de ti, qué cojo. He estado perdido. No, estoy entero de molotox. Fox. Este... Y que me... El único momento que me jodía ha sido cuando fui con ustedes, putos. Sorry. Me rompaste duro. Corred. Me cago en Dios. Madre mía, la habéis cagado, la habéis cagado, chicos. La habéis cagado, la habéis cagado, chicos. La habéis cagado, de los zombies. Adiós. De los zombies, tío. Los devoradores de hombres. Eh, eh. Adiós, pringados. La, 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 la. Dios. Me giré lo que tengo detrás. Me giré lo que tengo detrás. Es la luz, yo. El army no puede parar estas cosas. ¡El Inventor! ¡Ah! Se ve que explota. Me voy a morir aquí. Lo estoy viendo, sí. Perfectamente. Muy bien. ¿Quién me escucha? ¡Adiós! ¡Alguien! ¡Adiós! No corras, Edwin. No estoy corriendo. No, estoy caminando. No, no. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Oh, y la he cagado! ¡Oh, y la he cagado! ¡Y la he cagado! Yo le... En ningún momento he ido agachado. ¡Ya le he cagado! ¡Ah! ¡Corre, corre, corre, corre! que le ha cagado dice no si pero es que ahora 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 está aquí está aquí está aquí espérate ya wow como el helado ese me dio la impresión de que se sintió mal por qué porque dijimos que y no es que esté mal lo que pasa es que a mí me parece que esa chica no es para el lado me parece para no lo conozco esa chica es para fornique fuerte y duro a mí yo según lo ha visto así de culito mostrando todo los textos y tres a mí me parece que es así que quieres un run for your life de porro para arriba una ginebra un gin tonic bien cargado claro me parece algo o sea el espectro mismo tú bebé bebé no se recita que hago ostia te imaginas tío en plan en plan de que oye vas a ir a estudiar con un chico es que te mola que no es solo mi amigo gay es que estoy limpiando seguidme 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 soy Moises abriré la sala los mares de cadáveres poderíamos usar una gira de aquí estamos en la cera del hospital si tú puedes hacerla aquí podemos salir de la parte que es no hay ¿cuándo viste esa película sin mi hijo de puta? ¿el que? 3-2 Ahora es sin él ¡Sensor por favor y nos libremos del scrimer! ¡Uy, juega grandísima! Buena ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡Qué cojones! Ha sido culpa de Edwin, lanzó un bolotón y explotó el coche No te rías, hijo de puta No tiene puta gracia Hemos muerto los dos a la vez en el mismo puto sitio ¡Ay, señor! ¡No, Benjamín! Los dedos se tienen que apoyar mutuamente ¿Ves por qué se tenía que apoyar mutuamente? Edwin lanzó un bolotón a donde yo estaba en el suelo Y eso incendió el coche Y nos mató a los dos Tire un bolotón con la intención de atacar a la gran conglomeración de zombies que había en ese sitio Pero si no estaban Yo estaba en tres pasos atrás de ellos Sí, pero es que lo tiré mal Es que lo tiré mal hoy Lo tiré mal Quería tirarlo más hacia atrás Y entonces explotó el coche Cosa de la que yo no era consciente que podía pasar Se dejó puta No le han explicado a este hombre cómo funciona el juego A este proyecto de personas A este intento de ser humano Confirmo que ese es uno de los pocos hombres sobre la faz de la tierra Cual barriga de cervecera En realidad excita a ciertas ninfomanas con problemas psicológicos graves Disparen a los zombies del suelo mientras están en el suelo para que no se levanten Ah, mira lo que hace mi STAM ahora Eso tiene que ser obra de un STAM enemigo Cuidado hoy que hizo mi en el suelo Me jugaste el nivel como 150 veces Bien, un 0 anadas múltiples Pero porque ahora está Es que Edwin está yendo agachado Antes está yendo como una loca Oye, yo siempre voy de loca Estúpido Estúpido La banda del machete Edwin va con un negro, de verdad Edwin Yo sabía que en el fondo En el fondo que Neo Cuando todo ese hate era realmente Amor reprimido De la raza Una autoaceptación Ah, joder Estúpido ¿Qué está haciendo? Edwin va a dispararle a la torreta La ha roto el idiota ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué vienen? 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 ¡Suscríbete! ¡Estamos haciendo esto! Hay tres negras en este grupo ¿Sí? ¿Alguno? ¿Cómo? Le dio 10 balas hasta que la rompió Es que estorbaba Tú eres tonto, colega Sí En el supuesto caso En el que consiguiera Hackear esa mierda Hubiera perdido demasiada vida Para que saliera worth it Mira a Neo Acaba de hackear Mira a Neo Acaba de hackear tres Ya, pero en la posición En la que estaba esa torreta O iba de frente O nada, ¿sabes? Porque los laterales No tienen ninguna puerta Solo ventanas A las cuales no podía acceder Por lo cual perdería demasiada vida Mentira Que no, negro Eres negro Tienes sigilo Sí, ¿sabes? No 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 ¡No! ¡Nio! ¡No! ¡Nio! Verga, leo, siento leo ¿Cien? ¿Según? Acá estamos en el modo dificultad máximo, ¿no? No, a ver... Una calaverita por debajo ¿Vamos? Ya voy, ya voy 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 ¡Mierda! Un explosivo justo detrás mío Ya se, ya se No meicht ¡No! 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 ¡Suscríbete al Server! ¡No, no, no! ¡No, toro! ¡No! Bueno, adiós. Es que le escucho decir, bueno, adiós, y suena Pum. La cosa es que ahora mismo ya no lo puedo cambiar. La cosa es que ahora mismo ya no es médico, así que... Ah, es verdad. Es que no soy médico tampoco. Me he olvidado. No, soy Slash. Ah, es verdad, nací con el médico, no me he cambiado. Nací. Nací con el médico. Ayer comí de un restaurante chino. Veamos si en 14 días tengo una enfermedad. Un segundo. Un segundo. Mira, protección. Levantar a Gaby. Ahora voy a hacer lo mismo con la rehabilitación. Esos son los puros ideas por siempre. Por lo menos así están levantados. Tal vez para ver la rehabilitación. Pues es como para correr. Es un bull. Yo flipo con vosotros tío. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!